¿Cuántos atolitos te damos? ¡Atole! 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 Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Cómo resistimos nosotros las lanzadas, las embestidas de los medios? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Todos los días, los periódicos, la radio, la televisión. Todos los días. ¿Por qué? Hasta la Reforma hoy dice que el 60 por ciento de la gente nos apoya. Y ya anticipa que si se lleva a cabo la revocación del mandato, creo que obtendríamos el 62 por ciento. O sea que ganaríamos en la consulta. ¿Por qué? Si tenemos todos los medios en contra, con honrosas excepciones. Porque estamos trabajando para la gente, porque tenemos nada más como amo al pueblo de México. porque no somos peleles, títeres, de ningún grupo de potentados. Somos libres. Y solo tenemos como encomienda responderle al doctor. Se van a quedar para mañana, no, para pasado mañana, los dos. Porque ya ves que me pasaron una nota que me están esperando. Tengo un desayuno. Con Adán. Bueno.